Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores una vez más parece que de verdad esta historia pica y se extiende por decirlo de alguna manera Puedes ver ahí la miniatura, vamos a hablar por supuesto de Anuel y Don Omar Y chequea esa miniatura donde yo pongo regreso el rey Cualquiera podría opinar que ese título tiene que ver es con Don Omar Y no señores, tu sabes quien dice que como que regresó el rey El que realmente lo dice en el video que vamos a ver a continuación es Anuel Diciendo que volvió a Miami, que está otra vez activo, que va a empezar a roncar de nuevo Porque vamos a ver su apartamento, está roncando con su carro Que cuesta más de 7 millones todo su aportamento Y de hecho dice que llegó el rey Mofasa, volvió el rey Y ahora que si le va a zumbar durísimo y va a hacer que se caiga la luna y todo lo demás Pero tranquilo que eso ya te lo voy a poner Por su lado también está como te lo titule Don Omar Diciéndole que está como en una cierta calma Pero una calma preocupante porque cuando se está así Es que si yo creo que puede de repente dar el bombazo Que es lo que todos estamos esperando Ni siquiera es la tiradera que pudiese hacerle Don Omar a Anuel O de repente ese concierto que van a compartir Tarima Que yo creo que los van a poner uno el 18 y otro el 19 Porque no creo que el mismo equipo de trabajo Ni nadie, ni siquiera la misma gente que está haciendo ese evento Busque confrontarlo y que se le dañe por así decirlo Ese majestuoso evento con tantos artistas del género urbano Pero bueno, vamos a empezar de una vez Y que ustedes vean primero esta publicación de Anuel Porque parece que la canción que ha estado comentando Jay Cortez Que es esta ley seca Él chequea y dice que va a salir el 3 de septiembre Y etiqueta a Jay Cortez Que por supuesto sabemos que es la canción de Jay Cortez Y entonces entendemos que va a salir junto con él En esa canción de ley seca Por otro lado vamos a ver entonces el video donde dije Que Anuel dice que volvió el rey Que Mufasa, que esto, que lo otro Así que check it out Así es como se ven 7 millones en una casa El Lamborghini El BJ En el piso 36 parqueado Era Miami Ustedes saben Mufasa regresó Regresó el rey Ya estoy aquí papi Si están escuchando 23 preguntas ¿Qué me eres? Lo que vamos a un bar para acá Y va a hacer que esa luna se caiga Va a hacer que la luna esa se caiga Encima de la tierra Bueno ahí está Lo viste tú con tus propios ojos No fui yo el que inventó eso Y por eso también sabes que le puse Ahí o así al título Regresó el rey Porque él mismo lo dice Como te dije Que uno creyera que Ese titular tiene que ver Es con Don Omar Porque al que siempre se le ha dicho Rey King of King El rey de reggaetón Y todo eso Es de hecho al mismo Don Omar Por otra parte también está Don Omar Valga la redundancia Que él está haciendo publicaciones Así por aquí Por allá Por aquí y por allá Pero bueno Vamos a ver de hecho Esta publicación Que es una de las que Yo relacioné De hecho no te la traje el día de ayer Porque teníamos otras cosas que decir Y él dice Bueno esto fue si el lunes Buenos días para todos Feliz comienzo de semana Yo les deseo también Feliz inicio de mes Y por el otro lado Si chequeen arriba La última publicación Vamos a tratar de esconder esta otra Para que ustedes puedan ver La que yo le estoy diciendo Y él dice lo siguiente Hoy es un gran día Aprende de sus lecciones Y afronta tus responsabilidades Es decir que Afronta tus responsabilidades Pudiese decir que Puede ser para Anuel Por lo que le tiró Por lo que le dijo O sea Anuel Después de que me tiraste Después de que dijiste esto Después de que no sé qué Después de que ahora Nos están queriendo poner en el mismo Y en la misma fecha Afronta la responsabilidad Afronta que si me tiraste Afronta que si lo dijiste Y bueno Vamos a ponernos para la vuelta No sé si de repente es eso O un consejo Porque saben que Don Omar Siempre hace como que frases célebres Pudiese decir O frases de emprendimiento Donde esa pudiese entrar En una de esas categorías También hace esta publicación En sus historias Que ahorita les voy a decir Después en Nico Canadá También hace esta misma publicación Y podemos ver Si a ver vamos Vemos que está con Nike No sé si es que de repente Va a tener una colaboración con él Hay que chequear Que puedes ver Que entonces ya Se quitó la máscara De con Y viene Don Omar Podemos ver que está montado Y dice Don Omar Y podemos ver una corona ahí Que significaría La corona del rey Y que va por Puerto Rico Es lo que yo interpretaría En esa fotografía Que interpretas tú ahí Pero bueno Otro que No es que la interpretó Sino que la escuchó Porque se hizo bastante viral De hecho el mismo Don Omar También la escribió Ya lo vamos a ver Es Nico Canadá Que puso esta publicación Pero le puso una canción de fondo Que todas las hemos escuchado Que es Dale Don Dale De Don Omar Si señores Chequea la publicación Que el mismo Nico Canadá hace Puedes ver Y te puedes fijar Que es la misma publicación Que anteriormente te puse Que habría colocado Don Omar En sus historias Y vamos entonces A subir un poco esto Para que tú puedas ver Lo que escribió El mismo Canadá Y dice ¿Cuántos escuchaban Esta canción En sus carros A todo volumen? Dime Don Omar Dale Don Dale Puerto Rico Don Omar King of King Y bueno Repoteado también De Derinjuli Y chequea que El mismo Don Omar Le manda fuego Y eso quiere decir Que está pronto 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 Y se viene caliente El King of King Bueno Tú sabes Es bastante evidente Esta super canción De Don Omar Vamos a poner Un poquitín más De volumen Dale Dale Don Dale Y yo te haré La misma pregunta ¿Cuántos de ustedes Escucharon esta canción Y reventaron Las bocinas Bien sea de su casa De sus hogares De todos lados O también De sus carros Pero ahí está señores Eso era más o menos Entonces lo que te quería También decir el día de hoy Pero antes de que te vaya Hay otra publicación Que yo no sé Si sea dedicada Para Don Omar O sea dedicada También Porque no Todo también Tiene que estar relacionado Don Omar Anuel Pina Don Omar Anuel Pina Y como ya te estoy nombrando De quién vamos a hablar Si vamos a hablar de Pina Porque a su vez También creo que es un mensaje Bien importante Y sabes que siempre me gusta Despedirme con algo Bien positivo Además de todas estas polémicas Que nosotros podemos ver En el género urbano Puedes leer entonces Ahí que él escribe En ese post En la imagen Como motivarías A alguien que estuviera triste Pero lee los mensajes Y dice Pina Es para un amigo Que quiero que lo lea Don Chesina le dice Con risa Música Pa que la música Es la que alegra El corazón Alexio la bruja Dice Primero hay que buscar La razón de la tristeza Y luego entonces Se puede ayudar A motivarlo La tristeza Es como el hambre Se mata De distintas formas Y por último Pacho le hace La siguiente publicación Y dice Alexio dio una Super respuesta Pero yo tengo La que mata Cualquier hambre Que le hable A Dios Como un amigo Y que le pida Sabiduría Para que en el camino Ya como que Hablar con Dios Pero directo Del corazón Todo se aliviana Y bueno Ahí está entonces También el mensaje Por parte de Pacho El antifeca Pacho Alcaeda Pacho como ustedes Le quieran decir Ahí lo tienen Entonces señores Que piensas acerca De todo esto Que está pasando En el mundo De Anuel En el mundo De Don Omar Anuel Diciendo como que Volvió el rey Yo soy el rey Él normalmente Decía era El dios del trap No sé si ahora Con eso está tratando De también tirarle Pullitas Diciendo bueno Estoy aquí en Miami Dice que soy el rey Dice que soy Mufasa Esto y lo otro Y por su parte Entonces Don Omar También diciendo Que él es con Que él es el rey Que él también va a volver Que va por todo Y como que Diciéndole Por así decirlo Ojo Dije que no sé Si tiene que ver Directamente con él Pero que asuma Las responsabilidades De las acciones Que ha hecho En el pasado En el presente Y quizás también En el futuro Me gustaría muchísimo Que me respondieras A cada una De esas publicaciones Que crees que Pudiese pasar Te gustaría Que se tiraran Musicalmente O te gustaría Que de repente Pudiesen arreglar Y en vez de una tiradera Saliera un junte De esos dos grandes De la música urbana Porque hay que dársela A Noel Y también por supuesto Hay que dársela Al mismo Don Omar Y bueno Ya ahí también Te puse De perlita De oro Esa publicación De el mismo Nico Canadá Y de Pina Récord Que es un consejo También No sé si Referente a Don Omar O referente A algún artista Que él tenga Cerca a su lado Pero bueno Ahí está también Para que tú Se la dejes Ahí Le dejes una respuesta Que consejo Tú le darías A alguien Que se siente mal Pero que sabes Que siempre Lee los mensajes Yo como siempre Te los leo Dale acá A suscribirte Si no te has suscrito Aprovecha de una vez Que de verdad Queremos llegar a más Llegar a más Y para llegar a más Necesitamos de tu ayuda Así que dale acá A suscribirte Es gratis Siempre te traigo Todo lo mejor Que pasa en el género urbano Sea bueno Sea malo Sea polémico No sea polémico De verdad Todo, 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 todo Tú lo tienes acá En unos cuantos minutos Te enteras de todo Lo que pasa Prácticamente te traigo Tres videos diarios Hago lo imposible Para que tú siempre Estés enterado De todo lo que pasa Con la nueva Con la vieja Con la actual Con la no actual Con el reggaetón de la mata Con el trap Con el drill Con todo, con todo, con todo Con todo, con todo Así que de verdad Si no estás suscrito Por favor señor Dale acá de una vez A suscribirte Que es gratis Compartes este video Con tus panas Primos, hermanos Novias, amantes, esposas Con todo el mundo Así se multiplique el mensaje Le llegamos más gente Seamos una comunidad Muchísimas más grande Y ya tú sabes para qué Como siempre te digo Para que el Flow Los acompañe Entonces dale acá A suscribirte Y el Flow Ya tú sabes Qué es lo que va a pasar Cuando tú te suscribes El Flow Los va a acompañar